Música Bueno mi gente, nos estamos despidiendo con este tema promocional de nosotros Para todos ustedes, muchísimas gracias al alcalde A señora Yuleyma y a todos ustedes por apoyarnos de corazón Somos agradecidos de aquí, de nuestra tierra Dice Tarde una hora en conocerte, solo un día enamorarme De ti, de tus ojos, de tus besos Me llevará una vida a lograr olvidarte ¿Cómo dice? Todo era como un sueño, no quería despertarme Pensando en lo rico de tus besos Ahora vienes llorando, no voy a perdonarte ¿Y qué puedo hacer? Si mañana te pierdo Si no estás junto a mí Yo quería besarte Yo quería besarte Yo quería besarte y te he pedido a entregarte en un mundo de amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué para mí me rechazas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nada más loco en ti? Yo pensando en amarte y llevar tu castillo donde estemos Que se escucha el coro, grávenselo, grávenselo Ya no quiero tu amor, ni tu corazón Mientras que a mi vida sin medida no vengas llorando a repetir Ya no quiero tu amor, ni tu corazón No encuentro el motivo y ni la cosa perfecta Para yo aguantar tu traición, para yo calmar mi dolor Y tengo la bendita manía de creer Todas tus mentiras, niña Ya no vengas, ya no vengas, no vengas, no vengas Diendo perdón, que conmigo tienes fama Y yo seguiré, yo no me déjate Solo aléjate y no me busques Y ya mi vida construye el camino Que me llevará a otro destino Y por lo mejor momento que yo olvidaré Lo peor recuerdo, nena Tarde el minuto en decirte O de llevar a tu tiempo decirte adiós Yo te dejé mentiras Pensé que debía de permitir Ya no quiero tu amor, ni tu corazón Mientras que a mi vida sin medida no vengas llorando a repetir Ya no quiero tu amor, ni tu corazón Y yo siempre te envío a la cara Diciendo que te quiero, que sin ti yo no soy nada Pero tú no me pagaste con lo mismo Bueno mío no es ningún masoquismo Así que nena, vengas, no quiero besarte No sé tú, vengas, y tú me engañas Siempre, 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 así que piénsalo Y esa aligencia te sobra Tu cuerpo, tu cara, todo Una mano te brilla, no llamo Oye ya, donde se va a engañar Si puedo sentir en la dirección Y la localidad no quiero ni verte de frente ¿Por qué me volverá a decir Que ya no me pertenece ni a tu dolor? Si fui bien, tocho mi corazón Pomea la quema de la canción Y que dolor Que la gente te saber, check A ver, dale, 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 mambo Oye, nosotros sí que hacemos música Mucho tiene talento Pero le falta el estilo Baby Faye, el prodigio Y ya tú sabes quiénes somos El gran estilo Ahora como con el amor Pedí todo mi amor Pedí todo mi amor Pedí mi corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En un sensual ya no te tiene mentira Pensé que debía darte mi vida En un sensual ya no te tiene mentira Y tu corazón En un sensual ya no te tiene mentira Oye mi gente Somos los reyes del estilo de Guayana para el mundo Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes Un fuerte aplauso para ustedes mismos Gracias El gran estilo Muchas gracias mi gente Un placer haber estado con ustedes No pulico hermoso Gracias 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 Gracias